Queridos míos, ¿qué tal? Los saludo una vez más desde Nueva York. Hoy quiero hablar con ustedes un tópico de interés. Chimichurris políticos que asaltan a República Dominicana desde la Junta Central Electoral. Pónganse cómodos. Los partidos políticos manejaron este año en la República Dominicana, en el año 2020, más de 4 mil millones de pesos. El dinero y su poder pueden desvirtuar la voluntad del pueblo, pueden alterar la competencia electoral, sobornar, dictar políticas públicas, tornar frágil a la democracia. La discusión sobre un tema de esta importancia no tiene la relevancia equivalente al peligro que representa. El edificio democrático puede derrumbarse si el voto se decide más como resultado del dinero gastado en propaganda política masiva o por el que aportan quienes dictan las decisiones del Estado, alejando al gobierno de sus compromisos electorales. Los partidos políticos manejaron en el 2020 en la República Dominicana recursos del Estado ascendentes a los 4 mil 13 millones, la más alta contribución económica entregada desde 1998, cuando la ley se dispuso a otorgar aportes anuales del presupuesto de aquella pequeña nación. Conforme al reglamento de la Junta Central Electoral sobre la contribución económica del Estado a los partidos el 30 de enero del presente año, la asignación fue de 3 mil 13 millones 903 mil 594 pesos. Y esto a través de la Dirección General de Presupuesto, se programaron ejecuciones en cuatro partidas iguales y sucesivas durante los meses de enero-abril. Debido a la posposición de las elecciones presidenciales del 17 de mayo del 20 y que se celebraron el 5 de julio, el 26 de junio, a las organizaciones dominicanas políticas se les otorgó una partida extraordinaria por mil millones para un monto total de 4 mil 13 millones 903 mil 594 pesos. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 3318 de partidos políticos, se repartieron un 80% entre las organizaciones que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios y que son consideradas mayoritarias. Además, un 12% entre los que hayan alcanzado, entre un 1% menos del 5, así como un 8% a los partidos que sacaron entre el 0.01% y el 1%. En consecuencia, el 80% equivale a 3 mil 211 millones 122 mil 875 pesos con 20 centavos. Estos fueron repartidos en partes iguales para los entonces mayoritarios partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano. Cada organización recibió, en el 2020, 802 millones 780 mil 718 pesos con 80 centavos. En otros años, en el 2019, cuando se celebraron las primarias de los partidos PLD y PRD, sumado a que fue un año preelectoral, los aportes fueron por una cifra de 1.506 millones 933 mil 594 pesos. Para el año 2018, los partidos manejaron una contribución económica por 1.260 millones 400 mil pesos y en el 2017, los recursos fueron por 805 millones 43 mil 462 pesos. Demasiado número, ¿verdad? Pero en el año 2016, año en que se celebraron elecciones generales, se repartieron 1.610 millones 86 mil 923 pesos. Y en el 2015, fueron un monto de 805 millones 43 mil 460 pesos. También en el 2014 y 2013, se otorgó una partida similar. Sin embargo, en el 2012, año en que se celebraron elecciones, la contribución económica del Estado Dominicano fue de 1.403 millones 210 mil. En cambio, en el 2011, eran 590 millones 960 mil 548 pesos. En el 2010, los aportes entregados por el Estado fueron 1.085 millones 488 mil 234 pesos. En los años anteriores, las partidas fueron más reducidas. En 1998, se entregaron 171 millón 683 mil 880 pesos. Este desastre es posible porque los partidos bisagras aún pululan en la órbita política del país. Muchos creen que estos grupitos que solo sacan la cabeza cuando se acercan elecciones o, en su defecto, cuando la Junta Central Electoral anuncia el reparto de millones de pesos del erario público para mantener ya no solo a los grupos políticos mayoritarios, sino también a los grupúsculos buscavida que funcionan como reales bisagras a la hora de las votaciones. Estas bisagras o partidos oportunistas que egresan al partido al cual ellos deciden apoyar para fines de contienda electoral tienen mucha culpa del deterioro del sistema político nacional. Grupos llenos de compañeritos que solo buscan dinero, como todos, y el menor resquicio para penetrar y formar parte de un posible futuro gobierno cada cuatro años. Tenemos varios ejemplos de bisagras y oportunistas. El Partido Demócrata Institucional, presidido por Ismael Reyes, el Partido Reformista Social Cristiano que lleva años haciendo nada, un cero a la izquierda y sus dirigentes de antaño. Solo están ahí para cobrar y opinar. Se preparan desde ya para unirse al que ellos vean con más ventaja electoral y de esa manera cobijarse a un partido mayoritario donde cada uno de estos oportunistas puedan tener algún chance de ocupar posiciones o simplemente opinar en medios de comunicación. También la fuerza del pueblo está tirada a la calle, buscando aliados pequeños y medianos a los cuales convencer, prometer y allantar compuestos gubernamentales y de mejora de vida, como una manera de reivindicarse como partido grande, luego del reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral como partido mayoritario, además de Partido Cívico Renovador, Partido de Acción Liberal, Frente Amplio País Posible, Partido Unidad Nacional y decenas de grupos y grupúsculos bisagras, porque en un país pequeño como el nuestro hay más de 20 partidos que tercian cada cuatro años para buscar botín. Durante los primeros diez días del mes de febrero de cada año, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que han accedido al financiamiento público deberán presentar, so pena de perder tal facultad, un presupuesto general no desglosado con los programas por desarrollar en el año. Esto lo deben presentar a las Juntas Central Electoral. Pero son invento sobre invento. Como ustedes han podido ver en este documental, hay cantidades de páginas de los partidos en un país que la gente no quiere leer porque no le interesa orientarse, porque están desinformados y porque hay una degradación de educación que nos convierte en un país de verdaderos chimichurris. Estos funcionarios públicos no les importa leer lo que estos partiduchos envían a la Junta Central Electoral y un grupo se queda con el botín que le sacan al pobre pueblo dominicano. Esto solo puede suceder en un país de tarados donde solo sabemos discutir y no defender nuestro patrimonio como está pasando ahora que día a día vamos perdiendo la patria. Gracias. Si quieren que su gente se enteren, compartan. Se lo pido de favor, compartan estos documentos para que todos tengan al menos un poquito de orientación de lo que le pasa a la patria de Duarte. Dios con todos. Hasta un nuevo encuentro, amigos, aquí en TVNC TV. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!